Todo comenzó muy bien Llamaba yo a la surre Pero el sueño fue muy corto Yo me estoy volviendo lombo Sé que pasaría Cambiará mi forma de ser Pretendéndolo otra vez Y las noches son amargas Silenciosas y muy largas Es una pesadilla Es todo lo que quiero volar Es una lima, las olas siempre discutimos Y muy poco nos leímos Y aún puedo continuar con este amor Tú no, tú no Responderé con un después Si digo un abrazo de él Hoy te quiero, hoy no te quiero Nuestro amargo beso tierno Y su vida sufrirá Solo que nunca basa Y no sé qué pena Y son lo que quiero volar Ni sin sit back Y en el universo Y é steadibrida Y en las olas siempre discutimos No, no ¡Suscríbete al canal!